Una tarde fresquita de mayo, cogí mi caballo, me fui a pasear por la senda donde mi morena, graciosa y serena, solía pasar. Yo la vi que cogía una rosa, yo la vi que cortaba un clave, yo la dije, jardinera hermosa, me das una rosa, boquita de miel. Y al momento responde la niña, cuando usted lo quiera yo se la daré, si me jura que nunca ha tenido flores en la mano para otra mujer. Yo te juro, te juro, te juro, yo te juro y te lo juraré, que son estas las primeras flores, la primera rosa que voy a coger. Gracias. Gracias. Gracias.